y Cruz lanza una atractiva campaña de seguridad vial. El objetivo es concientizar a la población sobre tres normas elementales de tránsito de forma didáctica e innovadora. A través de un divertido personaje llamado Dillo, la concesionaria invita a no usar el teléfono mientras se conduce, utilizar cinturón de seguridad y no ir a alta velocidad. La campaña de responsabilidad corporativa ejecutará acciones en distintos lugares del país y comunicación constante en redes sociales y medios de comunicación. De forma didáctica y con la participación de un divertido personaje, In Cruz busca fomentar la educación vial en la población. La concesionaria creó a Dillo, un pequeño y humorístico armadillo que recuerda la importancia de cumplir tres normas básicas de tránsito, utilizar cinturón de seguridad, no usar el teléfono mientras se conduce e ir a una velocidad prudente en la ruta. Como empresa líder del sector automotriz, estamos comprometidos con aportar a una conducción más inteligente y esto también implica impulsar a las personas a que sean responsables y precavidas a la hora de conducir, comenta Michele Noriega, gerente de marketing y clientes de la empresa. Creemos que fomentar la educación vial de forma entretenida y amigable, nos facilitará el trabajo de concientización. La iniciativa es parte de la campaña In Cruz, contigo todo el camino, que impulsa la automotora desde el año pasado. El protagonista en esta ocasión es Dillo, un personaje que según Noriega es extrovertido, ameno, amante de la música y el baile, que está listo para que el público no sólo aprenda, sino también se entretenga. A través de vídeos y mensajes con humor, el pequeño armadillo interactúa con conductores en distintas situaciones y les hace notar errores comunes que se cometen a diario. En paralelo, se realizarán acciones, juegos y desafíos de educación vial y entretenimiento en unidades educativas, semáforos y terminales de buses de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. ¿Qué representa Dillo? El animal elegido para esta campaña fue un armadillo porque según comenta la ejecutiva de marketing de In Cruz, es un animal que se puede encontrar en varias regiones del país y es común verlo en carreteras. además, su caparazón y la forma en que se resguarda, representan seguridad y protección. cuando se esconde se puede relacionar morfológicamente con un neumático y con la idea de desplazarse rodando, comenta Noriega. Acerca de In Cruz. Inició sus actividades en 1984 con la importación y comercialización de vehículos Suzuki. En pocos años, logró expandir sus operaciones en todo el país con la apertura de sucursales y a través de concesionarios. Hoy, In Cruz es la representante en Bolivia de Suzuki, Chevrolet, Renault, Hack Motors, Mazda, Chang'an, seis marcas líderes mundiales en la fabricación de vehículos. Además, son distribuidores de maquinarias JCB, Steel, Komatsu y camiones Hack y Beko. Aparte de brindar soporte técnico con especialistas capacitados en fábrica, un amplio stock de repuestos completo para cada marca de vehículos, In Cruz respalda y garantiza cada producto que comercializa.